¡Hey! ¿Qué más amantes de la velocidad? Bienvenidos a ZeroZ Gamer, bienvenidos a otro día más en Speed Drifter. Motivado a que muchos usuarios en Speed Drifter Latino me han estado preguntando Zero cómo se hace para llegar a la torre de reloj, he decidido hacer este video tutorial en el cual explicaré los pasos que sigo generalmente para llegar a este. Por cierto, si no perteneces aún a la comunidad Speed Drifter Latino en Facebook, dejaré en la descripción de este video y en las tarjetas el link de enlace para que puedas ir y unirte a esta gran y creciente familia de Speed Drifter Latino. Por cierto amigos, si aún no se suscribían al canal, háganlo ahora. Activen las notificaciones, dejen su poderoso like y sus opiniones en la caja de comentarios. Todo esto ayuda al crecimiento del canal. Sin más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!